...el libro que recibió el segundo premio de investigación, Rosario Valpuesta, de la edición del año 2016. Tengo que empezar diciendo que los miembros del jurado que analizamos los distintos trabajos que se presentaron en esta edición, coincidimos en una idea que yo creo que es importante transmitir. Y es que este trabajo, este libro, trata un tema hasta un cierto punto conocido, pero sin embargo lo hace desde una visión, con un punto de vista muy innovador y sobre todo realmente centrado en el impacto de género, cosa que no se había hecho hasta ahora. Me explico. La ley de reproducción asistida es una ley que existe desde el año 1988, pero desde entonces prácticamente todos los trabajos que se hacían eran unos trabajos que yo siempre he definido como muy técnicos o asépticos, es decir, trabajos que analizaban los requisitos para la donación de óvulos, los requisitos para la reproducción, las acciones de filiación, etc. Pero muy pocos trabajos realmente se preguntaron cuál era la situación de la mujer destinataria de esas técnicas de reproducción asistida. En otras palabras, muy pocos trabajos de investigación se centraban en determinar hasta qué punto se respetaban las necesidades de la mujer, su autonomía, su derecho al desarrollo personal, su autonomía personal, etc. Por lo tanto, estábamos realmente ante una laguna muy importante de la doctrina jurídica en general. Y esta laguna es precisamente la que viene a cubrir Laura Flores con el presente libro. El presente libro, además, tiene una cosa muy curiosa, y es que lleva a cabo una técnica de investigación que precisamente la profesora Rosario Valpuesta llamaba como el levantamiento del velo. El levantamiento del velo es una expresión que los juristas conocemos del mundo, fundamentalmente de la persona jurídica, pero ella lo aplicaba al razonamiento del impacto de género en el siguiente sentido. Es necesario indagar la realidad que hay oculta detrás de las normas jurídicas, es decir, levantar el velo de las normas para ver si bajo la aparente, solamente aparente y formal igualdad, realmente existían situaciones discriminatorias, situaciones discriminatorias en torno a la mujer. Y eso es precisamente lo que hace Laura en este libro, es decir, intenta investigar en las normas jurídicas que regula la ley de reproducción asistida para ver qué hay de igualdad y qué hay de desigualdad real detrás de estas normas. Con este trabajo lo que he pretendido y lo que a mí me interpelaba directamente era una necesidad de analizar y de ver el tema y la problemática de la maternidad, que me parece que es un problema que tiene una vigencia tremenda hoy en día y muy importante desde la perspectiva de la igualdad y desde la perspectiva del feminismo. Una de las principales conclusiones que yo lanzo al final y enlazando con lo que decía al principio de la necesidad de que el conocimiento científico tenga un impacto directo en la sociedad y contribuya un poquito, o sea, intentar poner desde la universidad nuestro granito de arena para que las cosas, las condiciones, las regulaciones, la legislación sea un poco más justa, más igualitaria para todos, me parece que sería importante promover en este sentido una regulación, tanto de las técnicas de reproducción asistida como de otras cuestiones que atengan a la maternidad, que faciliten el ejercicio de esta, no solo que las mujeres que quieren ser madres y que así lo decidan libremente tengan la posibilidad de serlo, sino también que puedan hacerlo en las condiciones óptimas y en las condiciones de dignidad y en las condiciones que puedan elegir ellas mismas y que el Estado tiene la responsabilidad de facilitar el marco jurídico para posibilitar este tipo de cuestiones en las que no deberían interferir más objetivos ni más finalidades que el propio bienestar y la tutela jurídica de la salud y del bienestar de las mujeres.